Miren amados, Él los envía y cuando los envía, luego de haber orado y haber rogado, Él les enseña a orar y luego los envía y es lo que Él quiere hacer con ustedes, que ustedes se pongan en oración, que tengan tiempo de oración y luego que sirvan al Señor, decirle a que está a tu lado, al Señor Jesús no al Señor Pashari. Decirle a que está a tu lado, a Cristo no a tu vientre. ¿Está escuchando? Hay mucha gente sirviendo a Dios pero por distintos intereses, no porque son enviados por Dios, muchos son enviados por su avaricia, muchos son enviados porque quieren ser vistos, muchos son enviados porque quieren ser pastores, Dios no los llamó pero quieren igual. Otros quieren ser evangelistas, Dios no los llamó pero quieren igual y después que se meten, se meten en problemas y ahora tienen dos problemas. Uno, se metieron donde Dios no los llamó, dos, han dañado y herido personas que Dios no quería que las dañaran ni las hirieran y ahora van a tener que rendir cuenta por su desobediencia. Por eso Él dice que debemos orar primero y luego oír. Ahora Él cuando te envía no te envía con las manos vacías. Él llamó a Moisés y Él no volvió a hablar hasta que Moisés respondió. Él te llama y no te va a volver a hablar, debes de entender a Dios. A través de Jeremías Él dice, más goces en esto el que se hubiera de alabar, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme. Conoce a Dios y entiende a Dios. Vas a pasar tal vez un año, dos años leyendo la Biblia, tal vez solo para entenderlo y conocerlo y luego decidir que lo vas a servir. Pero mucho más honesto eso, que simplemente salir a la corrida como loco, diciendo Dios me llamó, Dios me mostró, Dios me dijo y Dios no te llamó ni te mostró ni te dijo. Dios llamó a Moisés y quiero decirte, Dios te llama y se queda callado a ver qué haces con el llamado. Y cuando tú te pones en el lugar, en la línea, cuando tú dices, eme aquí Señor, aquí estoy, entonces Él te va a hablar y te va a dar la directiva precisa. Dios no viene y te dice, amado, te envío a las naciones. Ah, si mañana salgo corriendo para las naciones. Y todo sale mal. Porque Dios no es así. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánta gente se ha levantado a predicar la palabra de Dios y se agarran con un amor platónico? Esa es la que está a tu lado, se tiran los platos en la casa. No se puede servir a Dios con ese amor platónico. Yo no puedo pararme acá, estando con insultos con mi esposa. Yo no puedo pararme acá, insultándola y después diciendo, está, me voy a predicar igual porque la culpa es de ella. No. Yo no podría ni siquiera abrir la Biblia. Si no voy en cualquier, en cualquier desacuerdo, hablarlo, pedirle perdón y darle un abrazo y decirle, yo pensé esto. ¿Y tú por qué pensaste esto? Y hay, en toda familia, hay problemas. Porque mientras estamos en esta carne, tendremos aflicciones de la carne. Aflicciones de la carne. Pero no porque vengan aflicciones de la carne, significa que se tienen que quedar a vivir ahí. Hola. Usted la tiene que rechazar. Porque Él nos dio la santa unción para rechazar todo lo que no proviene de Él. ¿Está escuchando? Dios demuestra que hay una gran necesidad y que te quiere usar. Pero te dice, ora. Y cuando ores, entras en comunión con Él. Y Él te va a hablar. Cuando oras con intensidad y con amor, Él te va a equipar. Te va a enseñar. Lo equipó a Moisés. Entonces, le habló el mensaje, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ve y trae a mis hijos aquí. Primero lo llamó y luego le dio, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Escuchó? No le mandó a hacer cualquier cosa. Le dijo, ve y trae a mi pueblo aquí. Luego que le dijo lo que tenía que hacer, lo equipó. Lo equipó, ¿de qué manera lo equipó? Moisés, pon tu mano en el seno. Sacó la mano, estaba leprosa. No, señor, no, no. Pon la mano de vuelta, desapareció la lepra. ¿Qué tenés en la mano? Un callado, arrójalo. Se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. Y el Señor le dijo, no huyas. Tómala por la cola. La tomó de la cola. Y se volvió otra vez bastón. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Y muchas veces se va a anteponer tu parte débil. Tu parte débil. El viernes también hablamos sobre Elías, el síndrome de Elías. Elías cerró los cielos por tres años y seis meses. Todos lo buscaban, Dios lo escondió. Se secó el arroyo de Querid. Lo alimentaban los cuervos. Lo mandó a que se encuentre con Acab. Le dijo, vete al monte Carmelo y trae los 850 macumberos que hay ahí en tu mesa. Que comen de la mesa de Jezabel, tu mujer. Hizo caer fuego del cielo. Quemó el altar, las piedras, todas las cosas. Y luego mandó decapitar a 850 hombres. Hubo algo no solamente sobrenatural, sino horroroso, increíble. De la mano del poder de Dios interviniendo en los asuntos humanos. Tres años y medio no cayó una gota de agua, ni siquiera Rocío. El país estaba casi que en ruinas. Y luego, antes de la lluvia, limpió los baales del país. Y un derramamiento de sangre increíble. De 850, 450 profetas de Asera y 400 profetas de Baal. Los mató a todos, los decapitó a todos. Y los arrojó por el abismo al mar. Y luego de esa gran batalla, cuando él se enteró, bueno, él oró a Dios y llovió. Y restauró el país. Y fue un milagro muy, pero muy increíble. Y muy exacto, muy preciso, conforme a sus palabras. Pero luego cuando escuchó que Jezabel lo iba a matar, se escondió en una cueva. Incluso dijo, solo yo he quedado, han matado a todos tus profetas. Y Dios le dijo, no, no has quedado tú solo. Yo tengo 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal ni lo han besado. La parte humana del profeta. Tú tienes que saber cuando Dios te llama para hacer una obra, para ir y predicar o ir y hacer su tarea. Que tú no eres el que lleva la unción. Es el Espíritu de Dios. La unción es del Señor. El poder es del Señor y la palabra del Señor. La Biblia es del Señor. Y el reino de los cielos del cual tú representas es del Señor. Tú no tienes nada, solo eres un vaso. Y mucha gente fracasa porque se olvidan que son enviados. No son ellos Dios, pero se sienten como dioses. No son ellos la unción, pero sienten que son dueños de la unción. No es su palabra, pero se hacen dueños de la palabra. No es de ellos el reino, pero hablan como que el reino de los cielos es de ellos y entra lo que ellos quieren. Se vuelven fariseos y Jesús les dijo, vosotros no entráis y a los que están entrando se lo impedís. No puede ser. Va a estar tu parte humana y vas a sentir problemas y vas a sentir deseo de huir. Y te va a dar rabia cuando le hablas de Cristo a la gente y la gente te echa. O te arrugan un folleto en la cara. O te insultan. O se ponen a discutir contigo. Solamente quería hablarles de Jesús, que Dios les ama. Y te salen con mil cosas. Y que los pastores, y que las iglesias, y que tu pastor. Y que mira la casa que tiene, y que mira el auto que tiene, y que mira el patio y la guacharaca. Y empiezan por otros lados, para dejarte sin argumentos, sin la palabra de Dios. Pero tú no vas a ir a predicar de tu pastor, sino del pastor de los pastores. Tú no vas a predicar de este reino, sino del reino de los cielos. Cuando venía de Chapicuí, el hermano Echeverría. Y nos vio con el auto, el cruzado. Y luego vino la segunda vez y nos vio con la camioneta. Me dice, che pastor, vos te vas para arriba. Le digo, tú no me enseñaste que yo tengo que salir de la miseria y la pobreza. Porque cómo voy a hablar de un Dios que prospera, si a mí no me prospera. ¿No me dijiste eso? Pues mi Dios me prospera. La casa que tengo, porque Él me la dio. Y todavía me atreví a decirle, a ver, decime una cosa. Más o menos, más o menos, ¿cuánto vos das de diezmo por mes a la iglesia? A ver, ¿con tu diezmo yo compré esto? Vos sabes que no. ¿Con tu diezmo yo compré esa camioneta? Vos sabes que no. Entonces, si yo soy un buen administrador, ¿tienes envidia de mí? ¿Tienes envidia de mí porque soy un buen administrador? Con lo que viene en mi mano, hago de tripa corazón. ¿Y tengo una familia de siete y todos están bien vestidos, todos están bien comidos y a nadie le falta nada? ¿O hay alguno acá que pone millones? ¿O hay alguno acá que pone millones? ¿O el pastor es un buen administrador? ¿Hola? Y con eso les fue suficiente. Se cayó. Tú no me dijiste que Dios prospera, pues yo le digo a Dios que me prospere. Y le digo a Dios que prospera a su pueblo, porque si su pueblo prospera, prospero yo. Prospera Misión Filadelfia, prospera la iglesia. ¿O no es así? Cuando usted va y es enviado por Dios, Dios no lo envía a discutir sobre asuntos de la vida. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te entretengas hablando de cosas de viejas. Si hay alguna abuela, no se ofenda porque no le estoy hablando a usted. Estoy hablando de lo que dijo Pablo. Si se ofende, ¿por qué no entiende el Evangelio? Pero la Biblia dice, no te entrometas en cosas de hombres, no participes en pecados ajenos, ni te pongas a discutir en cosas de viejas. ¿Cuáles son las cosas de viejas? Que la ciencia, que... Cuando Pablo fue, por ejemplo, a predicar a Grecia, ¿qué era lo que había en Grecia? Los epicúreos y los estoicos, que son lo que se llaman los gnósticos. La agnosis, que no es otra cosa que el panteísmo. El yoga, ramas del panteísmo. ¿Y qué son esos? Adoran el sol, meditación trascendental, concentración. Todo eso basura de la tiniebla. Entonces, querían escuchar a ese palabrero. Y cuando escucharon que habló de la resurrección, se empezaron a burlar. Porque no creían. Sí le creían a los demonios, sí le creían a la meditación, sí adoraban al sol. Pero no creían que Dios podía venir a perdonar nuestras maldades y nuestros pecados. Y la ceguera en cual estamos. ¿Y qué? Esas son las cosas de viejas. Cosas de viejas doctrinas. De viejas enseñanzas. De viejas cosas. Decirle que está a tu lado. ¿Viste como vos pensaste que era por tus canas? Cuando Él nos llama a predicar, debemos de ir sabiendo esto. Él dice que va a haber gente de paz y hay gente que no tiene paz. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Ahora, si usted sale por ahí y dice, no salude a nadie por el camino porque la Biblia lo dice. Es falta de conocimiento, de entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos como judíos, ¿me está entendiendo? Jesús no vino a romper la ley. Vino a cumplirla. ¿Está escuchando? Él no vino a abrogar diciendo, bueno, ahora no se hace más esto, ahora se hace esto. No, Él vino a cumplir la ley. Y Él sabía que un día Él se iba a ir al cielo y la iglesia se iba a expandir por los gentiles. Pero Él, mientras estaba en Israel, Él tenía que cumplir. Él era el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como Él iba a enviar a su discípulo a la casa de Israel, Él tenía que seguir enseñándoles como verdaderos judíos. ¿Está escuchando? Recuerde que la iglesia primitiva no comenzó con Cristo. Cristo puso el fundamento. Otro sobre edifica encima. Nadie diga Cristo fundó la iglesia. No, Cristo puso el fundamento. Y otro sobre edifica encima. ¿Está escuchando? Y la verdadera iglesia no estuvo entre los apóstoles, estuvo entre los gentiles. Porque Él cerró el canon, vino la persecución, salvó de Israel a los que habían de ser salvos. Y luego Israel, como una viña, como una higuera seca, nunca más nadie comió fruto de ella. Hasta en el 1948, cuando Israel volvió a la tierra prometida, comenzó a reverdecer. Y Él dijo, cuando la higuera reverdezca, sabéis que el fin está cerca. Imagínense que nosotros podamos ver eso y entenderlo y tenerlo en nuestro corazón. Y decir, Señor, qué honor, qué privilegio llevo en mí el creer tu palabra y en entender que soy la iglesia gloriosa, la iglesia vencedora. Ayúdame a cuidar este tesoro. Ayúdame a valorar. Porque pronto vas a arrebatar del mundo a todos los que son creyentes. No habrán niños en el mundo y los hijos que caminan en santidad serán sacados de la tierra. Y yo me iré con ellos. Pero cuando eso suceda, que yo no vaya con las manos vacías. Hay muchas cosas que usted las sabe. Hay muchas cosas que usted las aprende acá en la iglesia. Que no todo lo que aprende acá en la iglesia lo tiene que decir ahí afuera. Porque la gente no le va a entender, le van a decir que usted es un loco. Usted lo entiende porque tiene el espíritu abierto. Por causa del espíritu y por causa de la palabra. Pero usted lo que tiene que hablar allí es la necesidad que la gente tiene de Dios. Tiene que hablar de la gran necesidad que tienen de Cristo. Tienen que saber que ellos tienen que aprender a orar. Porque hay un Dios que quiere oír su oración. Y ocuparse de sus necesidades. Y que toda oración será respondida en el nombre de Jesús. Y hay que dejar la idolatría y la hechicería y el pecado. Con eso te basta iglesia. Y si la compasión. Si tienes un corazón compasivo por el sufrimiento, por el dolor, por la amargura. Por el abandono, por las enfermedades, por la hambre, la miseria que te rodean a tu alrededor. Y tienes compasión de Cristo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y para que puedas hacer algo de bien a esa gente. Y orar. Cuando ore con compasión. Entonces va a venir sobre ti el versículo 9. Y sanada a los enfermos. Que en ella haya. Y decirles. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios va a ser tu rey. Dios va a ser tu amo. Dios va a ser tu padre. Dios va a ser tu dueño. Ya no va a ser el mundo. No va a ser la comida. No va a ser el trabajo. No va a ser el afán. Hay cosas que las tienes que hacer. Porque estamos en este mundo. Y las tenemos que hacer. Si no sería un desorden total. Como aquellos que se aventuraron a vender todo lo que tenían en Jerusalén. Y el Espíritu Santo los probó. Y nos dejó a nosotros como una prueba. Pero ellos movidos por el Espíritu vendían. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. Pero luego vino una gran hambre. Y Pablo tuvo que hacer una gran colecta de dinero. Con la iglesia donde él iba a predicar. Para los pobres en Jerusalén de la iglesia. ¿Cuál es? Los que vendían sus casas y sus propiedades. Y las traían a los pies de los apóstolos. Él dejó para demostrar a dónde puede llegar el poder del Espíritu Santo. Pero también la dejó como una piedra de tropiezo. Para los que toman el Evangelio como fuente de ganancia. Y hay muchos apostolíticos por ahí diciendo. Está escrito hermano. Venda su casa y tráigala. Traiga el dinero aquí. Y ahí tiene los apostolíticos que hay por todos lados. Y también tiene la doctrina del padre de sufrir. Y la doctrina del Dios es amor. Y la doctrina de esas iglesias y religiones. Que le hacen un favor porque conocen los misterios del reino de los cielos. Pero a cambio de dinero. Quiere decir que le están vendiendo lo que el Señor compró a precio de sangre en la Cruz del Calvario. Y eso no puede ser tolerado por el Espíritu Santo de Dios. Esa no es la iglesia de Cristo. Están en la tierra para que se cumpla la Escritura. Unos predican por envidia. Otros por hacer dinero. Y otros por hacer maldad. Y Dios dice. Miren si habrá falta de obreros en la mies. Que a pesar de que hay gente haciendo daño. Dios dice déjalos. Porque ellos son cizaña. Pero para hacer lo que ellos quieren. Y tener ganancia. Tendrán que predicar mi palabra. Y mi palabra trabaja en el corazón de la gente. Por eso hay muchos que dicen. Pastor y como hay sanidad. Yo fui al par de sufrir. Y los demonios caen. Yo fui al par de sufrir. Y la gente se sana. ¿Cómo sucede? Y la gente queda mareada. Porque no tiene conocimiento de las cosas profundas de Dios. Y ellos no saben que esa gente usa la palabra y usa el nombre de Dios para su propia conveniencia. Ellos están destinados al infierno. Y esas almas. Y esas almas. Si empiezan a leer la palabra. Terminan saliendo de ahí. Porque la misma palabra. Que esos sinvergüenzas predican. Le abre los ojos a ellos. Y algunos escapan. Y otros quedan. Prisioneros. Porque esos sinvergüenzas también le dicen. Si ustedes se van de aquí. Ustedes no serán salvos. Ustedes no van a ser salvos. Porque no hay salvación. Yo no. Yo no quiero hablar mal de ningún pastor. Pero si denuncio el pecado de los pastores. Hay gente en las asambleas de Dios que lo sabe bien. Y que dicen. Que en las asambleas de Dios le dicen a la gente. Que si usted se va de las asambleas de Dios. Usted no encuentra salvación en ningún lado. Usted se pierde. Y eso no puede ser. Eso es una manipulación de la gente. Y les hacen creer que todos los pastores son sinvergüenzas. Y todos los pastores son ostruchos. Y que tengan mucho cuidado hermano. Yo no tengo miedo que usted se vaya de aquí. Porque si usted se va de aquí. Me está hablando a mí. Me está hablando. Que Dios se está limpiando la iglesia. No le gustó. O que yo estoy dando pasto seco. Y las ovejas se van donde hay pasto verde. Y me tengo que preocupar. ¿Está escuchando? Pero la mayoría de las personas que han testificado. Diciendo no. Los cultos son muy largos. Y para allá le pegan muy duro. No. Decirle que está a tu lado. ¿Tenía algún chichón? No hay nadie con chichón. Pero la espada del Espíritu no puede perder el filo. La espada del Espíritu que sea la espada del Espíritu. La espada del Espíritu que sea la espada del Espíritu. Yo no estoy predicando ni averiguando la vida de nadie para decir. Este sabe toda mi vida. Yo no sé la vida de usted. Y si usted puede andar por aquí merodeando la iglesia, usted va a saber que salgo en la camioneta solamente a llevar a los niños a la escuela y a mediodía para traerlos. Y a mi esposa a los hospitales. Y después me la paso aquí. Me dice, usted es un pastor que nos visita. Visito cuando la necesidad lo requiere. Pero cuando yo tengo los visitadores que visitan, yo los dejo a ellos que visiten. Porque si no el pastor canta, chifla, toca la batería, toca la guitarra. No puede ser. Director de orquesta, no. Y no es una excusa si tengo que salir salgo. Pero es mejor que usted venga y lo encuentre al pastor aquí. No que usted venga y le diga, ah, de tarde recién va a venir. Ay, yo con este problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Con estas personas, me han traído gente endemoniada. Y si el pastor no está, ¿qué hace el taximetrista con la mujer endemoniada? ¿Quién la libera? Entonces el pastor tiene que estar en el rebaño. El pastor tiene que estar aquí. A veces me dicen, ¿por qué usted no sale? Porque no se me da la real gana. No, mentira, nunca digo eso. Es una broma. Así que cuando usted va, usted va, luego de haber orado y haber sido comisionado por Dios, Él le prepara. Y entonces usted tiene que entender que nunca haga si no tiene esa compasión en sus huesos. Cuando usted ve gente enferma, a lo mejor usted no siente nada. Se necesita mucha sinceridad para ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ahora, siervo de Dios no es el pastor. El pastor es pastor. Pero Dios llama a todos ustedes a ser siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser siervo de Dios? Ir y servir. Cuando usted le habla a alguien del Señor, ¿qué está haciendo? Sirviendo a Dios. Cuando usted está repartiendo un tratado, ¿qué está haciendo? Sirviendo a Dios. Cuando usted declara un día de ayuno y ora en su casa y se encierra y nadie le ve. Y usted llora ahí ante el Señor por la ciudad, por las cosas que sucedan. ¿Qué está haciendo? Usted está sirviendo a Dios. Todos nosotros fuimos llamados a ser siervos de Dios. ¿Usted cree que en sólo 300 años sin televisión, sin radios, sin periódicos, sin la prensa, sin imprentas, sin libros, sin Biblias? Sin siquiera carreteras, no había bicicleta, ni uno de los medios de transporte que conocemos hoy. Y en sólo 300 años, sólo 300 años. Todo lo que es Europa, el norte de África y Asia, se postraron a los pies de Cristo y dijeron Jesús es el Señor. En sólo 300 años, el mundo antiguo conocido se volvió totalmente cristiano. ¿Y cómo es posible que hoy, con todos los medios de comunicación que hay, televisión, radio, carreteras, medios de transporte, que usted se agarra un ómnibus en Montevideo y se va hasta el departamento de Artiga y usted va a demorar como un año solamente en una ruta? Porque hay tantos pueblitos y ciudades que si usted se para una semana a pricar en cada pueblito, usted demora un año en regresar a su casa. Pero usted tiene carreteras, tiene ómnibus, el pueblito fulano, el pueblito mengano, el pueblito sultano, el pueblito sicano. Y usted va predicando y predicando y llevando la palabra de Dios. Pero ¿y cómo es posible que la mitad del mundo hoy, con toda la tecnología y los satélites y las televisiones, no conoce a Jesús? Y hay países en el mundo que no han oído hablar de Cristo ni siquiera una sola vez. Porque nadie les ha predicado. ¿Qué sucede? Que la gente se sienta en las iglesias y todo lo que pase ahí, y nos gusta, que nos bendigan, que nos hablen, y luego, amén, pastor. Te midiemos, me ofrenda, Dios te bendiga, ¿eh? Hasta ahí nomás, pastor, suavecito. No me pongas una carga en mi corazón porque me voy por otra iglesia. Y todo sucede aquí. El súper pastor que hace todo. Y la iglesia entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y nadie hace nada por Dios, ni para Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Que a usted le guste eso. Uno. ¿Sabe lo que va a pasar? Número dos. Que el día del rapto de la iglesia, usted se quede ahí con su pastor. Y entonces usted va a decir, ¿por qué, pastor, nos quedamos? Y entonces ahí Dios va a quitar la venda y va a decir, porque ustedes se sirvieron a ustedes mismos. Pero no me sirvieron a mí. Eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amados. Amados. El Señor dice que cuando ellos fueron, el Señor reprendió las ciudades. ¡Ay, Corazín! ¡Ay, Bethsaida! ¡Ay, Tiro! ¡Ay, de ti, Sidón! ¡Ay, de ti, Capernaum! Porque sabía que no iban a creer ni a convertirse. Y cuando volvieron los 70, dijeron, ¡Señor! Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 17. Jesús le dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo lo veía? Se puede especular mucho sobre eso, pero no necesitamos especular. La palabra de Dios no da lugar a la especulación, sino a la certeza, porque la palabra de Dios es la verdad. Y él veía a Satanás caer del cielo como un rayo porque él es el verbo de Dios. Y él ve las cosas, él llama las cosas que no son como si fueran, y él sabía. Pero ¿cuándo vio a Satanás caer? Cuando puso ese poder sobre la iglesia y le dijo, vayan. Cuando los envió, Satanás no podía pararse frente a los apóstoles. Ellos vinieron y dieron testimonio. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa? Satanás tenía que soltar las almas donde entraban los enviados por el Señor Jesucristo. Qué importante es ser enviado por el Señor y no por las emociones. Pero para que usted no se traicione por sus emociones, cuando usted ora al Señor, Señor, usted debería de sentir el llamado de Dios. Debería de sentir la carga de los que se pierden. Y debería decirle, Señor, por favor, no me dejes afuera. Dame el honor, dame el privilegio de servirte. A lo menos con una pequeña gratitud de lo que has hecho, de dónde me sacaste, de dónde me salvaste, y hacia dónde me quieres llevar. Lo veo en tu palabra y lo creo, creo. Creo que estoy salvo. Creo que estoy del otro lado. Creo que mi vida será gloriosa para siempre. Creo que la vida eterna que me espera es fantástica, es increíble, que yo debería de servirte como un acto de agradecimiento, Señor. Ahora, si usted sigue en esa pasividad, así, ignorando todo esto, entonces es como usted no valora nada de lo que Él ha hecho por usted y lo que Él ha ido a preparar para usted. Él dice, me voy a preparar lugar para ustedes. Y si preparar el lugar para ustedes, cuando esté pronto, vendré otra vez y os tomaré hacia mí mismo para que estén conmigo. Qué gozo y qué alegría saber que muchos que están ahí en el cielo es porque usted les ha predicado. Y Él se va a gozar con usted. Y usted se va a gozar que su salvación no fue en vano. Y usted va a tener una satisfacción diciendo, Señor, como a mí me predicaron, yo traspasé la palabra a otros y prediqué a otros. Lo hice con mi ejemplo, con mi testimonio y con lo que aprendí en la iglesia. Ayudé a que otros conocieran a Cristo. Ayudé a que otros se salvaran. ¿Cuántos quieren eso? Denle un aplauso al Señor.